Madame Blavatsky muere en 1891 y nueve años después de este suceso, aparece un escrito del Mahatma Kotomi. En el 1900, un tal señor Beka Mantri, de la India, escribió una carta a la doctora Besant, entonces en Inglaterra. Cuando la doctora Besant abrió la carta, encontró en la parte de atrás un mensaje del maestro K.A.H., con su tan conocida letra. Dicha carta se encuentra en los archivos de la STA de Yar actualmente. Cabe destacar que esta carta, que tiene como finalidad prever a la señora Besant sobre el desvío de la STA hacia el dogma y el credo pues claramente se puede extrapolar hacia lo que actualmente sucede en el culto hermético y su sacerdocio. La razón de por qué exponemos esta carta aquí, es que siempre se ha dicho que el culto a Robert E. Browne no sólo es una continuación de la sociedad teosófica sino que es apoyado por los Mahatmas, que incluso están presentes, según, de forma astral en cada ceremonia etc. etc. Joshua Barborka, prominente escritor teosófico, quien tuvo la posibilidad de examinarla, puso al respecto en su libro. La carta tiene la escritura asociada con el Mahatma Kotomi. La carta del Mahatma fue precipitada sobre el papel, no escrita a mano, porque un cuidadoso examen de cada una de las letras señala la evidencia de un efecto grano en cruz. Un punto a señalar antes de mostrarle la carta, es tal destacar que la sociedad teosófica original, termina en el mismo momento que Blavatsky desencarna, ya que tanto ella como los Mahatmas, que por cierto estaban encarnados en ese momento y puntualizaron que era así la forma en que ellos se comunicarían realmente y no por medio de espiritismo, no volvieron a dar más información. Así que todo lo que después haya sido escrito en su nombre debe ser absolutamente cuestionado y puesto bajo lupa. Como último comentario, fíjense como no solo se oponen al clero dentro de cualquier movimiento religioso, sino que enfatizan que no se les debe invocar a ellos. Que el solo decir sus nombres en mantra en sus oraciones, lo que hace es entorpecer su misión. Dejaremos el link del pdf de dicha carta en la descripción del video para que pueda leerlo detenidamente. Es muy revelador. Última carta de Cotome. Anievesant. 1. Traducción y digitalización. Dr. Biblioteca Upasica www.upasica.tk. Un psíquico y pranayamista que ha sido confundido por el capricho de los miembros. La ECT y sus miembros lentamente están fabricando un credo. Dice un proverbio tibetano, la credulidad engendra credulidad y culmina en hipocresía. Pocos de entre ellos pueden saber algo acerca de nosotros. Somos propiciadores y hacedores de ídolos. He la adoración de una nueva trinidad compuesta por el bendito E.M., Upasica y usted misma lo que se encamina a ser las veces de un confuso credo. Nosotros no pedimos que se nos rinda culto. El discípulo no debe de estar encadenado en ninguna forma. Guárdese de caer en un papismo esotérico. El intenso deseo de ver a Upasica reencarnada rápidamente ha producido una engañosa idea sumayávica. Upasica tiene trabajo útil que realizar en planos más elevados y no puede regresar tan pronto. La ECT debe introducirse a paso firme en el nuevo siglo. Usted ha estado durante algún tiempo bajo engañosas influencias. Apártese del orgullo, la vanidad y el amor por el poder. No siendo guiada por la emoción, simplemente aprenda a mantenerse de pie. Sea veraz y crítica en lugar de crédula. Los pasados errores de las viejas religiones no deben ser encima glosados con explicaciones imaginarias. La C, sección esotérica, debe ser reformada para convertirse en no sectaria y no dogmática, como la ECT. Las reglas deben de ser pocas, simples, y aceptables para todos. Nadie tiene el derecho de demandar autoridad sobre un pupilo o su conciencia. No le pregunte lo que él cree. Todos los que sean sinceros y de disposición pura deben ser admitidos. La cresta de la ola del avance intelectual debe ser aceptada, tomada, y guiada hacia la espiritualidad. No pueden forzarse creencias ni un culto emocional. La esencia de los pensamientos superiores de los miembros en su colectividad debe guiar toda la acción en la ECT y en la C. Nosotros nunca tratamos de someter la voluntad de otros a la nuestra. En momentos favorables, liberamos elevadas influencias que impactan a las diferentes personas de diversas maneras. Este es el aspecto colectivo de muchos pensamientos semejantes que pueden dar la pauta correcta de acción. Nosotros no exhibimos favores. El mejor correctivo para el error es una honesta y abierta disposición para el examen, subjetivo y objetivo, de todos los hechos. El secreto engañoso ha provocado la muerte de numerosas organizaciones. El sesgo en torno de los maestros debe ser silenciosa pero firmemente sofocado. Permítase la devoción y el servicio sólo hacia aquel supremo espíritu de quien uno es una parte. Trabajamos anónima y silenciosamente, y las continuas referencias a nosotros y la repetición de nuestros nombres erige una aura confusa que entorpece nuestra tarea. Usted deberá despedirse de bastante de sus emociones y credulidad antes de convertirse en una guía segura entre aquellas influencias que comenzarán a operar en el nuevo ciclo. La ECT estuvo destinada a ser la piedra angular de las futuras religiones de la humanidad. Para realizar este objetivo, aquellos que guían deben dejar de lado sus débiles predilecciones por las formas y ceremonias de un credo en particular, y demostrar ser verdaderos teósofos, tanto en pensamiento interno como en observancia externa. La más grande de sus pruebas aún está por venir. Nosotros velamos por usted, pero usted debe poner toda su fuerza hacia adelante. ¡Suscríbete al canal!